Buenas tardes tengan todos ustedes, le damos la bienvenida y les agradecemos su asistencia al segundo festival del cacao al chocolate. Hoy tenemos el honor de presentarles al maestro Tomás Pérez Suárez, él es arqueólogo egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, su maestría es en Estudios Mesoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigador en el Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Su ponencia es La Tortuga del Andar en Silencio al Sonido Polivalente. Él es maestro en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Universidad de la Sapienza en Roma, Universidad de Sofía, Tokio y la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha impartido cursos, ponencias y conferencias sobre Olmecas, mayas y otros pueblos de América precolombina en distintas instituciones culturales, educativas o de difusión y ha participado en eventos académicos nacionales e internacionales, tendiendo en su haber 30 publicaciones. Es un destacado investigador. Démosle un fuerte aplauso al maestro Tomás. Buenas tardes. Bueno, bueno, sí, buenas tardes. Primero que nada agradecer la invitación del comité organizador, la presencia de ustedes y la bienvenida que nos da el Museo de Historia Mexicana. Les voy a hablar de un animal muy singular. Prácticamente no necesitamos presentar mayor características. Todo el mundo ha visto a las tortugas. Su concha distintiva permite identificarlo de cualquier otro de los reptiles, al género, al orden al que pertenece. Y paradójicamente la concha de este animal se utiliza para diversos instrumentos musicales. Digo paradójicamente porque es el animal más silencioso que conocemos. No produce sonido alguno, no produce algún chillido, no produce absolutamente ningún ruido. Sin embargo, sin embargo, tanto aquí en América como en el viejo mundo ha sido utilizada para fabricar instrumentos musicales y hay una serie de mitos que se asociada justamente con el sonido que produce la concha de este animal. Primero que nada, el orden de los textudines, los reptiles, el orden de los textudines es el que identifica a las tortugas. Realmente la concha de tortuga no es más que el costilla. La estructura ósea de toda tortuga es como la de cualquier vertebrado. Igual que nosotros, prácticamente sus extremidades inferiores y superiores. Y lo que viene a ser la parazón es el espaldar, las costillas en la espalda y el plastrón prácticamente es el pecho, lo que sería para nosotros el esternón. Esas serían las características. Hay paradas, prácticamente si la estirábamos sería el cuerpo hasta parecido al de un humano. Pero eso insisto, es el cuerpo de cualquier vertebrado. Una característica que tiene este animal es que en algunas especies, en algunas especies, la cabeza es retráctil, o sea, pueden ocultar la cabeza igual que las extremidades. Pero hay otras especies que no tienen esas características. Igual, no cualquier concha de tortuga sirve para ser un instrumento musical. ¿Sí? Hay especies que iremos viendo en el manual de la flora. Bueno, primero que nada debo decirles que es un animal antiquísimo, de una gran antigüedad que no se ha modificado prácticamente en los últimos 250 millones de años. Las evidencias que tenemos de este animal más temprano es para el triásico, el momento que se llama cuando los reptiles regresan al mar. Todos saben que la vida se originó en el mar, posteriormente los anfibios colonizaron la tierra, después los vertebrados dominaron, bueno, los reptiles dominaron gran parte de la tierra, pero hubo un momento en que los reptiles regresaron al mar, regresaron a su lugar de origen, razón por la cual todas las tortugas, ya sean dulceacuícolas o marinas, todas desoban en tierra. Todas tienen que regresar a la tierra, justamente porque fue su origen antes de que en el triásico regresaran otra vez al mar. Justamente en esos tiempos dominaba el arquelón, que ha sido, es la especie de tortuga más grande que ha existido jamás, era una especie marina que prácticamente ya no existe, el arquelón. Pero tenemos tortugas dulceacuícolas, tenemos tortugas que viven en el mar, tortugas terrestres, e insisto, todas desoban en tierra. Ninguna desoba en un ambiente líquido, sino siempre tiene que ser en tierra. Hay distintas especies, distintas formas, es un animal que está prácticamente en todo el mundo, la única limitación que tiene es las tierras altas y frías. Generalmente hay tortugas del desierto, hay tortugas de la selva, hay tortugas del pantano, hay tortugas del río, hay tortugas de laguna, tortugas marinas, e insisto, la única limitación que tienen es la altura y el frío. Más allá de los 1.500, 1.600 metros, hay, porque la gente compra tortugas en la Ciudad de México, visados a 2.200 metros, compra esas tortugitas con mascotas, pero realmente su desarrollo no es el óptimo. Si están en esas alturas es porque la gente culturalmente ha movido a estos animales de su hábitat natural. El culto y la relación de esta tortuga con los humanos es también universal, prácticamente en China. Las evidencias de escritura más tempranas que tenemos de la escritura china se hacían sobre plastrones de tortugas, después se quemaba y con eso se hacían adivinaciones. Lo que quedaba de ese texto se leía y lo interpretaban, así como la gente cree en leer lo que deja uno en el fondo de una taza de café. Lo mismo se hacía en China hace 2.500 años con las caparazones de tortuga. Pero también en China es uno de los cuatro animales que ocupan los cuatro rumbos del cosmos. A la tortuga le corresponde al norte, que es muy terrestre y se opone al ave fénix, que le ocupa el sur. El dragón ocupa el rumbo del este y el tigre el rumbo del oeste. Entonces vemos que en la cosmovisión china la tortuga ocupa un lugar muy importante, porque en la ciudad prohibida encontramos tortugas gigantescas, escrituras de tortugas gigantescas, de bronce especialmente. En la India sabemos también que Bistu en uno de sus avatares se transformó en tortuga y de ahí salva al cosmos. Y justamente sobre el lobo de una tortuga crece la humanidad y sabemos que justamente es muy común en muchas representaciones ver a la tortuga como la gran cargadora, la gran sostenedora. También sabemos que el sacudimiento del mar de la leche, cuando se produce la mantequilla, ahorita que hablaban de queso y de leche, justamente Bistu agarra a la gran serpiente, se la enrolla y los demonios lo jalan de lado a lado y hace una especie de lo que llamamos un molinillo o batidor para batir y así producir la leche. Que se conoce ese pasaje mítico como el sacudimiento del mar de la leche. Y esta imagen es muy característica, ver a la tortuga, cuatro elefantes, se posa sobre su concha y sobre ella se sostiene la tierra, que es una imagen muy característica en la mitología de la India, ver esta forma de la tortuga. Y aquí vemos justamente, perdón, a Vishnu emergiendo de una concha de tortuga con todos sus símbolos que caracterizan a esta deidad del panteón indígena. Existen varios tipos de tortugas y justamente en muchas partes del mundo se asocia que la tortuga carga su propia casa. Se ve a la caparazón como parte de su casa y justamente Isabel Arbide dice, ya se sabe que la tortuga carga su casa. Vas a agregar que las hay con techo de dos aguas y de tres quillas. Y justamente a este guao, una especie de tortuga en Tabasco le llamamos guao, el guao tres quillas, porque hay el guao que no tiene tres quillas, sino la concha es solamente lisa. Y a raíz de eso es que justamente esta escritora, esta escritora, esta escritora, hace esta relación justamente de la casa y la concha de la tortuga. También en Egipto aparece como paletas para preparar maquillaje. Las hay talladas en jadeita de la zona de lo que antes era Birmania, ahora Myanmar. Y también Antonio Gaudí las pone como soporte de columnas en la Sagrada Familia de Barcelona. Pero también la encontramos en Viena, la encontramos en cualquier parque público, siempre hay tortugas. Y en China y en Japón también hay representaciones de tortugas y mayores comendarios. En Mesoamérica las tenemos justamente en oro. Muchas sobre todo se fabricaron en la región de Colombia, Costa Rica y Panamá. Y de ahí llegaron por comercio a México, especialmente a la península de Yucatán, donde se ofrendaban al cenote sagrado. Estas tortugas de oro vienen justamente del cenote sagrado de Chichén Itzá, pero fueron manufacturadas en Colombia, en Panamá y en Costa Rica. En la pintura, en la pintura mural maya, aparecen también, sobre todo en este mural del periodo postclásico de Chichén Itzá, muy detalladita, aquí está la tortuguita, justamente es una tortuga marina, no hay duda, la fauna que estamos viendo. Más adelante, no, perdón, el día de Antier, que di la conferencia a los animales, les hablé de este otro animal, que es la raya, que no confundir con la mantarraya, que tiene su espina característica, que se usa para el autosacrificio entre los mayas, pero especialmente me llama aquí la atención la tortuga. Las hay monumentales, esa tortuga de más de tres metros, que está hecha en época basáltica de Nizantla, Veracruz, que ahora se exhibe en el Museo de Jalapa. Y las hay también en cerámica, como estas vasijas, son tapas de vasijas, justamente hace alusión al plastro, a la caparazón como una tapa, y justamente se vuelve la tapa de las vasijas, es la tortuga, sobre tapas de vasijas mayas del periodo clásico temprano, 600, 250, 600, un tipo cerámico que se conoce como balanza negro, diagnóstica de esos momentos tempranos entre los mayas. Pero también las hay miniaturas, estas miden dos centímetros, dos o tres centímetros, son de este tamañito, hechas en piedra verde, jadeita. Ustedes saben que el jade no existe, el jade es una palabra genérica que identifica a muchos minerales. Muchas veces la gente dice, jade es solamente el chino. No. En China, hasta antes del siglo XVI, se usaba una piedra que se conoce como nefrita. Y después de la conquista de Birmania, se usa también la jadeita. La palabra jade viene de piedra de hijada. No sé si alguien de aquí, de las personas mayores, ha oído hablar de eso de que, ¡ay, me duele la hijada! La hijada, cuando la gente tiene cálculos renales, los cristales de oxalato se cruzan en los vasos de riñón y tienen ese dolor de cintura. Ese dolor de cintura justamente es de hijada. Entonces, había la creencia que si uno traía una piedra de hijada en la bolsa, se curaba de estos malestars. De ahí, de piedra de hijada, se corrompe y queda piedra de jade. Por eso es que en China, al jade chino se le llama nefrita. ¿Se acuerdan cómo se llaman los especialistas en riñones? Los médicos especialistas. Nefrólogos. O en la nefrología, estudia Romínas. Y en Mesoamérica, y en la jadeita, ya se usó la palabra de jade, pero para que no se confundieran, es jadeita. Entonces, bajo el término jade, conocemos tanto a la nefrita, que mayoritariamente es el jade chino, tradicional, pero el jade chino, después del siglo XVI, también va a manufacturar jadeita. En cambio, en Mesoamérica, solamente hay evidencia de uso de jadeita. Hasta ahorita, en Mesoamérica, no se ha encontrado nefrita. Ningún objeto de estas piedras verdes se llaman nefritas. Sin embargo, en Mesoamérica le llamamos jade a la jadeita, a la diorita, a la dióxido jadeita, a la cloromelanita, a la serpentina. Tenemos una serie de piedras que a todos les llamamos jades. Entonces, para no caer en la confusión, ahora le llamamos jades culturales. O sea, que no forzosamente mineralógicamente lo identifica como una jadeita, sino cualquier piedra verde que se utilice en este sentido, preferimos llamarles jades culturales y no jades geológicos. De ahí viene de que el jade no existe. Esa es una palabra genérica para un mineral que se llama nefrita o otro que se llama jadeita. Esto es jadeita, que es justamente el jade por excelencia mesoamericano, el jade cultural mesoamericano. Son conchas de tortuga de un collar, o aparte de un collar, son conchas, insisto, de 2 a 3 centímetros. Y también, como un objeto preciado, se lo encontramos en los murales de Teotihuacán, donde la gran diosa madre vierte de sus manos diversos objetos, entre ellos va la concha de tortuga. También en el altiplano central, en las cuencas, en el Valle de México, las limitaciones de altura no permiten el crecimiento de, bueno, el desarrollo de especies de tortugas de conchas grandes. Y entonces en Cacastla vemos cómo los comerciantes subían, en los Cacastles, estas armazones de madera, llevaban productos de tierras bajas, subían hacia la tierra caliente, justamente aquí está el cacao también, con un producto de tierra baja. Y aquí sigue una escalera que nos da la intención de que este comerciante, que es el dios L, el dios del comercio de los mayas, trae esta serie de productos y los va a llevar hacia el altiplano de México, hacia las tierras altas. Y por supuesto, lleva distintos elementos, plumas de texal, sombreos, el sombreo del dios L, fardo, que sea de cacao, y no faltan las conchas de tortuga. Las conchas de tortuga también aparecen como ofrendas continuamente en el Templo Mayor de México Tenochtitl. Las hay de forma natural, pero también las hay de piedra y también las hay de cerámica. Se fabricaron en cerámica y se fabricaron en oro también. ¿Por qué tanto interés en este animal? Porque justamente es un animal que es un simbolismo polivalente. Lo mismo que es un símbolo terrestre, es un símbolo acuático, pero también es un símbolo celeste. O sea, es un animal que, por supuesto, las tortugas no andan en el cielo. O sea, es lógico que se asocien con la tierra, es lógico que se asocien con el agua, porque es su ámbito natural. Pero a través del pensamiento mágico pueden sublimarse y subir al cielo. Así entre los mayas, por ejemplo, la constelación de Orión es la constelación de la tortuga. Y los famosos tres reyes magos, las tres estrellas, sí, conoce todo el cinturón de Orión, los tres reyes magos, ese es, los corchetes, son esas tres placas de las conchas de tortuga. También aparece como una ofrenda, como ofrendas de alimento, como alimento, sobre todo aquí en el nacimiento de este personaje que se ha observado. Vemos que junto con él nace ese cordón umbilical, nace de un árbol, junto con él nacen otros seis personajes, todos estos son los símbolos de cordón umbilical. Entonces se reciben como ofrendas, joyas, cuchillo de pedernal, aves que van en sobrevasijas, pero también está la tortuga, aparece también como ofrenda, alimenticia para estos dioses. Es la imagen que tenemos justamente aquí. Aparece como topónimo en los códices mixtecas, especialmente las conquistas de ocho venados de Arra de Jaguar, y cuando vemos un dardo clavado en un topónimo, son conquistas, y vemos que entre los pueblos que conquistó, conquistó un lugar, el náhuatl sería un caduja, conquistó un lugar relacionado con la tortuga, o bien tenemos tortugas preciosas, como esta que están aquí, que se están enfrentando como ofrendas, en los códices mixtecos. En la matrícula de tributo, y en el códice mendocino, son unos documentos del siglo XVI, muy tempranos, la matrícula de tributo, si hay dudas de siempre, hispánico se hizo poquito después de la conquista, y el códice mendocino, si lo mandó a ser el primer virreino, Antonio de Mendoza, vemos que la tortuga aparece también como topónimo. Aquí está el pueblo de Ayutla, Zabayotlán, en lo que es ahora en la frontera de Guatemala, con Chiapas, donde aparece como tortuga, y curiosamente también, de allá viene el Soconus, que son los lugares productores por excelencia de cacao también, y ahí vienen las cargas de cacao, cada bandera, este es el número 20, tendríamos 100 cargas de cacao, y otras 100 cargas de cacao. Pero también, en otros lugares, como para la región de Guerrero, tenemos, desgraciadamente, pues todo el mundo ha oído hablar de Ayotzintepec, o Ayotzinapa, eso viene de Ayotl, Ayotl es la palabra náhuatl, para decir tortuga, Ayotzintepec es el cerro de la tortuga, y Ayotzinapa es el río de las tortugas, es el nombre, la traducción de este término, y justamente el de aquí, en este caso de Ayotzintepec, es el símbolo tepe, el cerro, y el Ayot, la tortuga, en la cima, para dar su nombre. En el área maya, la cosa es más compleja, porque la tortuga, aparece, en la escritura jeroglífica, una forma bastante, esquematizada, o idealizada, de la concha de tortuga, o bien la cabeza de la tortuga, o pronombre personal, de la tercera persona, Ah, es el, y hay un mes, que se llama Mach, donde la sílaba Mach, es esto, como dos manitas, que están arriba, y la cabeza de la tortuga, es Ach, entonces dice, que vaya tortuga, se dice Ach, entonces Mach, pero muchas veces, en lugar de la cabecita, de la tortuga, puede aparecer también, la, la concha, muy idealizada, o estigmatizada, de la tortuga, o totalmente fonético, Mach, 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 sí, o Mach, Mach, o sea, ahí está, la forma de escribir, el nombre de este mes, y hay algunos lugares, como Piedras Negras, en Guatemala, siempre que hay Piedras Negras, la gente piensa en Piedras Negras, acá de, sí, no, ese es un sitio, arqueológico en Guatemala, en la selva, que se llama Piedras Negras, donde la mayoría, de los gobernantes, de esta ciudad, justamente, llevan, el nombre de, tortuga, es el linaje, de las tortugas, por ejemplo, en Yaxilán, es el linaje, de los jaguares, en algunos lugares, tienen sus animales, preferidos, y en Piedras Negras, la mayoría, de los gobernantes, se conocen como, y aunque aquí, no tenemos la lectura, completamente, se alcanzan a ver, la concha de la tortuga, igual aquí, de una concha de tortuga, y aquí tienen, diente, la palabra para diente, y aquí tienen, A, U, que es la A, también fonéticamente, dice, diente de tortuga, pero hay otros, literalmente, aparece aquí, en un jornal A, que es esta, la tortuga, la concha de la tortuga, de forma de cabeza, vemos cómo se puede sustituir, la cabeza o la concha, para dar, el nombre, de estos gobernantes, asociados, con la tortuga, igual, en Cancún, hay un gobernante, que se llama, Tah, Chang, Ak, Tah, es la torcha, Chang, es cielo, y Ak, tortuga, sería, tortuga, de la torcha celeste, y justamente, su nombre, está aquí, ya vemos la concha, de la tortuga, y la cabeza, de la tortuga, la lleva en el, tocado, ese personaje, es un cautivo, es, es sumamente interesante, porque, este identifica, una especie, de tortuga, que desgraciadamente, se perdió el nombre, en mayo, lo conocemos, a este, a este animal, esta tortuga, la conocemos actualmente, como icotea, o jicotea, pero realmente, es una palabra, de origen taíno, el taíno, era la lengua, que se hablaba, en las antillas, sobre todo, en las antillas, en las antillas mayores, la parte de Cuba, sobre todo, en Haití, República Dominicana, parte de Puerto Rico, y el taíno, nos dio muchas palabras, mucha gente, no tiene idea, de la cantidad, de palabras taínas, que usamos diario, y de pronto, palabras que creemos, muy mexicanas, como maguey, maguey, nunca se dijo, aquí en Mesoamérica, maguey, maguey, es una palabra, taína, aquí, maguey, en un agua, se decía, metl, en maya, se decía, ik, kí, perdón, o palabras, como por ejemplo, guayaba, barbacoa, tabaco, maíz, nunca, ningún pueblo, mesoamericano, dijo maíz, se decía, ishim, en maya, o sentli, o sintli, en agua, y cada lengua, tenía, su nombre para maíz, y la palabra maíz, que usamos nosotros, es de origen taíno, coa, canoa, barbacoa, caimán, tiburón, huracán, tabaco, que es una cantidad de palabras taínas que usamos diarios, y creo que mucha gente ni siquiera sabe que existen, o que es esto de los taínas, lo mismo ocurre con la icotea, o jicotea, y es una palabra de origen taíno, sin embargo, este personaje, tiene, esta inscripción jeroglífica en la pierna, es un cautivo, está con las manos atadas hacia atrás, y comienza con este prefijo, que es yash, que es verde, el aj, de tercera persona, y el ku, dice, cu, que ahora queda como aj, aj, na, i, te, ajau, nos dice, el señor se llama Tortuga Verde, el señor de un sitio que se llama Anaite, este río de Anaite, es un afluente de los sumacintas, que todavía existe con ese nombre de Anaite, pero, ya no, no, no se preservó el nombre de yashak, para la icotea, ¿cuál es la icotea? porque es la Tortuga Verde, porque es una tortuga, sumamente, atractiva, y nuevamente recurro, aquí, al poeta, a Isabel Arvide, donde dice, la icotea, es un pavo real, que grabó en concha, sus plufas, ¿sí? esa capacidad que tienen los poetas, también, de decirnos de otra forma, de describirnos de otra forma, esta realidad, sobre la icotea. Pero también, en el área maya, tenemos piezas extraordinarias, como esa que apareció, en una tumba de, de Tikal, donde la tortuga, representa el plano terrestre, flotando sobre el océano primordial, que es la tierra, y encima del corboral, el ave, que simboliza el nivel celeste. Entonces, tendríamos los dos planos, el plano terrestre, y el plano celeste, en una misma vasila, esta es la tapa de esta vasila, que es extraordinaria, y en el Códice Madrid, encontramos también, que las leidades, son cargadas por, tortugas. O sea, la concha, hace que sea inconfundible, a este animal, ¿sí? O muchas veces, la forma de su cuerpo, que tenemos aquí, pero recuerden, esta forma de la concha, estos dibujos que llevan, que son los, los corches, los escamas que tiene, los escudos, que tiene la tortuga, que lo vamos a encontrar, después, aislado. Entonces, como cargador, entre los mayas, hay la idea, de que en cada esquina del cosmos, hay, unos seres que sostienen, lo cargan, ¿sí? esa idea de Atlas, justamente, cuando conocemos, algunas esculturas, que están con los brazos, hacia arriba, decimos Atlantes, se usó la palabra, la palabra, la ecolatina, de Atlas, porque es el que sostiene, el mundo, se tiene carga del mundo, igual aquí en Mesoamérica, había la idea, de que en cada esquina, de cada uno de los rumbos, del cosmos, había un ser viejo, que se le llamaban, bacaps, o pahuatunes, que sostenían el cosmos, muchas veces, estos pahuatunes, pueden tener, pueden ser, distintos animales, pueden llevar conchas, de caracol, la ardilla, la araña, pero no falta siempre, el que lleva, la concha de tortuga, como vemos aquí, en la iglesia, de Chichen Itza, y aquí vemos, justamente, a un bacap, con su concha, en la espalda, en un código, en el código, dice Dresde, y aquí en una vasija, del clásico tardío, vemos, a la tortuga, aquí, de la cual emerge, el mismo dios, pahuatún, como cargadora, prácticamente, aparece, también, en, aparece, en, en varias imágenes, sobre todo, esta imagen, es un momento interesante, porque, este es el dios solar, tiene este corchete, esta cosa se encorcha, es una serpiente, que se encorcha, del entrecejo, que lo identifica, como el dios solar, y va siendo cargado, con una tortuga, aquí es como, eh, la iconografía cristiana, si conocemos, los mitos, podemos interpretar, las imágenes, entonces, sabemos, que el sol, para cortejar, a la luna, se transformó, en, colibrí, y de esa manera, entró al jardín, de la luna, a la luna, ahora, eh, que se llevaron, a los niños, no sé si, ah, pero, eh, literalmente, eh, la luna, se llevó, al pajarito, a su cuarto, le gustó el pajarito, se lo llevó a su cuarto, y justamente, y ahí, se transformó, en hombre, y, tuvieron relaciones, al día siguiente, la, el papá, de la luna, se da cuenta, de lo que han hecho, y decide castigarlos, y, sale huyendo, la pareja, y, el papá de la luna, le pide, al, dios del trueno, que los destruya, el sol, se oculta, en una concha de tortuga, y, gracias a eso, se salve, en cambio, la luna, si fue alcanzada, por el relámpago, y fue, cercenada, por eso es que la luna, no siempre sale redonda, y por eso, es que su luz, es pálida, porque perdió la sangre, cuando fue cercenada, y por eso, es asociación, con los ciclos menstruales, o sea, todos estos mitos, están, prácticamente, relacionados, con, y esta imagen, de la tortuga, cargando al dios solar, justamente, nos da cuenta, de estos mitos, mesoamericanos, y, va a ser común, entonces, encontrar, a personajes, que van siendo cargados, tortugas, es un tema, bastante frecuente, en la iconografía, pero también, Xutecutli, huehueteo, el dios del centro, el dios del universo, entre los mexicas, se caracteriza, bueno, aquí no tengo una buena foto, pero, en la espalda, lleva, aquí está un espejo, como está en el museo, se ve, en el espejo, que lleva, su concha de tortuga, en la espalda, y, curiosamente, Xochiquetsa, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, se caracteriza, por llevar, una concha de tortuga, y Afrodita, la de Venus, la diosa del amor, también, se caracteriza, por su asociación, con la, con la tortuga, entonces, encontramos, que es un universal, es un arquetipo, o sea, no es nada más, en Mesoamérica, que fueron chistositos, y se fijaron en las tortugas, sino, que es un animal, que está presente, prácticamente, en la mitología, universal, ese, también es interesante, estos paralelismos, Mayagüel, que es una diosa, es la diosa del Baguey, del Pulque, está sentada, sobre una tortuga, y justamente, Baco, en este, Palacio Piti, de Florencia, también va siendo, transportado, por una tortuga, y en los códices, tanto, oaxaqueños, como este códice, bistecco, el códice colombino, vemos un templo, de la tortuga, vemos aquí, una evidencia, de una construcción, arquitectónica, le vemos una concha de tortuga, o sea, que existían, templos de la tortuga, también, en el Códice de Madrid, vemos una casa, y encima, está una, tortuga, o sea, que teníamos, templos, según los códices, había templos, dedicados a las, tortugas, y eso no se explica, porque en Uxmal, uno de los edificios, más emblemáticos de Uxmal, es el famoso, palacio, o edificio de las, tortugas, que se caracteriza, por llevar, una serie, una procesión de tortugas, en todo el friso, por los cuatro lados, pero también, en Chichén, en el, en el grupo de la serie inicial, justamente, en esta parte, esta plataforma, que está aquí, es una plataforma, de la tortuga, es esto, que está aquí, aquí está la cabecita, de la tortuga, y en la parte de atrás, está la cola, de la tortuga, y entonces, esta forma peculiar, que tiene esta plataforma, con dos escaleras, es, forma de una, tortuga, pero nos podemos, ir más para atrás, en el periodo clásico, y saber, de que, no sé si recuerdan, que les dije, que eran esos diseños, de la concha, esto, que es como, una especie, de arquitectura, la casa, de ahí vemos, que está saliendo, un personaje, apoyado, por dos mujeres, es el dios del maíz, el dios del maíz, que cuando emerge, cuando nosotros, sembramos maíz, abrimos el agujero, echamos los granos, y cuando germina, la planta, sale de la tierra, pero si la tierra, es la tortuga, entonces, aquí vemos, al dios del maíz, saliendo de, una estructura, arquitectónica, que es, tortuga, muy idealizada, y aquí todavía, es mucho más complejo, porque aquí vemos, a Cha, el dios de la lluvia, con su gran hacha, en el momento, que parte, la tierra, para que salga, de ahí la, para que salga, el dios del maíz, ¿si? Es un poco difícil, ver tortuga, ahí, pero sabemos, justamente, por imágenes, más contundentes, que el dios del maíz, sale, de una concha de tortuga, que ha sido rajada, y aquí vemos, otra vez a Cha, que lleva, la piedra, la piedra de rayo, de su hacha, con la que ha rajado, la tierra, y de ahí, emerge, el dios del maíz, quizás, donde mejor lo vemos, y más contundente, es en esta vasiga, que está en el museo, de las bellas artes, de Boston, donde vemos, la gran concha de tortuga, y este diseño, que les decía, de rombos y puntitos, que voy a regresar, un tantito, para que, este, es esto, que está aquí, y es esto, que está aquí, que se identifica, la concha de tortuga, y sus hijos, y, prácticamente, uno, regando, con una olla, echándole agua, para que el maíz, germine, y salga de, la tierra, igual aquí, vemos las especies, que se pueden utilizar, para hacer instrumentos musicales, recurro nuevamente, a Isabel Arlide, dice, en sonoro bautizo, guau, que es el guau, la jicotea, o el pochitoque, que son nombres, que les damos en tabasco, a distintos tipos, de tortuga, va la tortuga, cargando silenciosa, su caja de música, porque justamente, la concha, se utiliza como, instrumento musical, en la historia, de un mechico, que recopiló, que recopiló, de Ángel María Garibay, nos dice, el origen de la música, entre los mexicas, dice que, que exalcoa, dijo el, que exalcoa, dijo el dios, a que exalcoa, dijo el dios, tezcatlipoca, viento, ve a través del mar, a la casa del sol, el cual tiene muchos músicos, y trompeteros consigo, que le sirven y cantan, y una vez llegado, a la orilla del agua, apellidarás a mis criados, a Capaxli, que es tortuga, a Sigua, que es mitad mujer, mitad pez, y a Atlipaxli, que es la ballena, y le dirás a todos, que hay un puente, a fin de que tú puedas pasar, y me traerás, de la casa del sol, los músicos, con sus instrumentos, para hacerme honra, aquí es interesante, el nombre que se usa, para tortuga, a Capaxli, que viene de Acato, que es caña, carrizo, y Paxli, que es, aplastar, entonces el carrizo, la concha de tortuga, es un carrizo, no redonda, sino es, aplastar, de aquí viene esta expresión, que no sé si se usa aquí en el norte, de apapachar, o sea, apapachar, es agarrar la línea, y estar, es justamente, esta idea de, apapachi, apapachi, que es un nombre interesante, y curiosamente, en la catedral, metropolitana, en la ciudad de México, entonces, estaba haciendo las obras, de recimentación, se encontró una ofrenda, de una serie de personajes, de dioses, asociados con, con conchas de tortuga, uno de ellos, es, Ejeca, que exalcúa, que es el símbolo del viento, por eso, aquí le dice, viento, que a través de la casa del mar, a la casa del sol, y que se lo ordena, esta es Catlipoca, y aquí está, esta es Catlipoca, con la línea, en el rostro, que le notifica, y aquí tenemos a Huehueteo, o Xiu-Tecutli, que es el personaje, que vimos, que con el espejo, tenía la concha de tortuga, en España, entonces, vemos una fuerte relación, de la tortuga, con los dioses, del panteón mexica, también, y esto es también, muy interesante, o sea, como se inventó la cita, justamente, en el himno homérico, a Mercurio, Hermes, Hermes es en, en griego, y Mercurio en latín, igual que es el mismo dios, Hermes o Mercurio, entonces dice, un símbolo se me ofrece ahora, no lo desprecio, yo te saludo, animal amable, director del coro, compañero del festín, te llevaré a mi morada, me serás de alguna utilidad, si me hubieras, entonces emitirás una música, muy bella, entonces, justamente, Hermes o Mercurio, inventa la cítara, con una concha de, tortuga, y justamente, las cuerdas, las hace con, las tripas, de las vacas, que le roba, a Apolo, o sea, todo este pasaje mitológico, greco latino, nos da que el origen, de este instrumento musical, que es la guitarra, porque al final de cuentas, el cuerpo de la guitarra, es como una concha de, tortuga, también, con la llegada, de los instrumentos de cuerda, a América, pues se crean los charangos, y los charangos, pueden usar, ponchas de armadillos, pero también, ponchas de, tortuga, como cajas de, resonancia, hablándonos de esta unidad, de esos arquetipos universales, que encontramos, en varias partes, pero también, en su relación, con el agua, tenemos una serie, de sonajas, las caparazones de tortuga, se usan como sonajas, y tanto, perdón, se me pasó decirle, bueno, el hecho de, de golpear, la concha de tortuga, es justamente, el relámpago, que rompe, la concha, para que sale el maíz, y por eso, cuando se toca, el instrumento musical, se golpea, para traerla, la lluvia, pero igual, a través de la magia, imitativa, o magia simpatética, pero igual, atraenlo igual, las sonajas, ya ahorita, hay unas sonajas, de bastón, no se conocen, le llaman palos de lluvia, bueno, esos palos de lluvia, se llaman en Brasil, aquí en México, se llaman, chichicahuasquil, hay este tipo de sonaja, o chiquish, es un huido, no matopeio, con el sonido, del agua, es una forma para, en estos ritmos, para traerla, la lluvia, y por ejemplo, entre los keroquies, de Estados Unidos, las mujeres, usan, varias tortuguitas, pequeñas, como sonajas, y se las amarran, en las rodillas, y con esas bailan, aquí vemos, como las trae, la señora amarrada, de las rodillas, y eso es padrísimo, el secretismo, porque ya ahora son latitas, latas las que se ponen, en lugar de conchas de tortuga, se amarran, latas, con piedrecillas adentro, y cuando danzan, suenan, como los tenávaris, de sonora, de los, de la danza de la pascola, de la danza de, del venado, o los concheros, del centro de México, que usan, acocosli, esa semilla, que suena, justamente, esa es la función, de sonajas de pie, se les conoce, la historia, y justamente, esta relación, de las sonajas, con el agua, la encontramos también, en Diego de Durán, en su capítulo, que dice, de como el agua, entró en México, y del gran recibimiento, que se le hizo, y de como anegó, México, y yo la gente de la ciudad, dice, salióle al encuentro, un principal, vestido a semejanza, de la diosa, de las aguas, y de las fuentes, traía una corona, en la cabeza, toda hecha, de plumas blancas, de garza, la cara embijada, con hule derretido, en las manos, llevaba unas sonajas, hechas maneras, de tortugas, y eso no se explica, porque, en la iconografía, suelen aparecer, en los collares, como cascabeles, en forma de, tortugas, por su asociación, con las peticiones, de lluvia, y tenemos cosas bellísimas, de esta joyería, en la tumba 7, de Montalbán, de, de cascabeles, collares, en forma de cascabeles, hechos de, conchas de tortugas, también, esos, que encontramos, en la cenota de Chichén, son cascabeles, realmente, les decía, que vienen desde, de Costa Rica, de Panamá, y de Colombia, también, tenemos cascabeles, de cobre, aquí en Casagrandes, Chihuahuas, más al norte, son cascabeles, hechos de cobre, pero en forma de, concha de tortuga, que nos habla, de esta extensión, de esta creencia, de que el sonido, producido por las conchas, atrae, el agua, esa vinculación, con el agua, la encontramos, en el Códice, en el Códice de Madrid, también, donde vemos, a tortugas, descendiendo del cielo, con chorros de agua, aquí vemos, a tortugas, descendiendo del cielo, también, con la lluvia, y aquí, eso me es interesante, porque, seguramente, han oído esa expresión, que dice la gente, llovió tanto, que llovieron sapos, y culegras, realmente, lo normal sería, llovieron sapos, y tortugas, porque, justamente, que ocurre, con estos dos animales, estos dos animales, en invierno, invernan, y se entierran, y cuando comienzan, las primeras lluvias, salen otra vez, por eso, después de unos grandes aguaceros, uno puede encontrar, tortugas, si alguien tiene una tortuga, en el patio de su casa, como mascote, se perdió, y de pronto llueve, y aparece otra vez, por eso la gente dice, llovieron sapos y tortugas, porque vuelven a aparecer, igual los sapos se entierran, y cuando llueve, sube, nuevamente, y esta vasila, nos muestra, a la tortuga, y con la tapa, los sapos, que están muy esquematizados, como ocurre con los textiles, también mayas, y los chanchihuis, se vuelven en un agua, que, o sea, las cuentas de jadeíta, símbolos de círculos, que simbolizan líquido, entonces, aquí vemos esta vinculación, de la tortuga, y los sapos, con la lluvia, y con el agua, como aparece, en los, en los códices, como símbolo celeste, es la constelación de Orión, justamente, en el edificio, de las pinturas de Bonampak, en la bóveda, en la parte superior, del techo, aparece una tortuga, que tiene tres símbolos de estrellas, estos tres símbolos de estrellas, pueden sustituirse, por tres piedras, que sabemos, que esas tres piedras, o estas tres estrellas, son el cinturón, de Orión, los famosos reyes magos, en la constelación de Orión, y los extremos de Orión, son las cuatro extremidades, de la tortuga, también sabemos, de un zodíaco, de un supuesto zodíaco maya, eso lo que se llama, la banda planetaria, simbolo del cielo, es lo mismo que tenemos aquí, que parte de la tortuga, y vemos que hay una constelación, del escorpión, hay una constelación, de la serpiente, pero también hay una constelación, de la tortuga, entonces es un animal, que se asocia con lo terrestre, con lo acuático, pero también con lo celeste, o sea, tiene esta polivalencia, y justamente, su relación con la música, nuevamente regresamos, en sonoro bautizo, guau, quicotea, pochitoque, va la tortuga, cargando silenciosa, su caja de música, y este es el uso, que se le da en la actualidad, como en la época precolombina, a la tortuga, como un percutor, Samuel Martí, nos dice, que, el ayot, es un percutor, realizado con una concha, de tortuga, la caja acústica, formada por el carapacho, con sus dos salidas de aire, es excelente, y el grosor diferente, de determinadas partes, permite al ejecutante, producir sonidos variados, y precisos, en realidad, se trata de una especie, de prototeponaxli, con una buena variedad, calidad, y volumen de sonidos, aquí me interesa, que vean, el plastrón, que es esta parte, de abajo, las especies, como el pochitoque, o otra especie, que cierra, esas no sirven, para ser instrumentos musicales, sino justamente, solamente, las especies, que tienen el plastrón, corrido, que es lo que se utiliza, preferentemente, para golpear, es el pento, no tanto, el caparazón, sino es la parte de, abajo, la parte de entrada, y conocemos, entonces, en el occidente de México, varios, varios, orquestas, o músicos, que siempre están, tañendo, conchas de, tortuga, es bastante frecuente, el uso de la concha de tortuga, como instrumento musical, también, en el poesía, matriabequiano, vemos justamente, a un cantor, con su sonaja, y tañendo una, una tortuga, y la está tañendo, justamente, con una, cornamenta de venado, el golpear, insisto, el golpear, esto es el sonido, que produce el trueno, cuando raja la tierra, para que salga el, maíz, vemos varios ejemplos, por ejemplo, aquí en el Códice de la U, vemos a Xochiquetzal, otra vez, tocando, una concha de tortuga, muy esquematizada, y está tocándola, con un, una, una cordamenta de venado, y la otra mano, lleva una sonaja, por el otro lado, lo gueteo, también, tocando el tambor, y una sonaja, con la otra mano, aquí vemos, esta misma relación, veamos, como se, se acuerdan, que les decía, que hubieran esos rombos, con los puntitos, que simbolizaban la concha, gracias a eso, podemos identificar, que lo que está tañendo, es una, concha de tortuga, y en las ofrendas, que se han encontrado, en la zona del Templo Mayor, se encontró una ofrenda, a Xochipilima, que es el patrono, de la música, entre los mexicas, entre los aztecas, y justamente, como parte de su ofrenda, aparecieron, conchas de tortugas, hechas en cerámica, son tambores, teponastris, flautas, pero también hay, conchas de tortuga, como parte de la ofrenda, y justamente, esta imagen, es una belleza, se llama Xochipilima, Xochipilima, con muchas fuentes, sabemos que es, el patrono, de los músicos, y para reforzar, que es Maguil Xochipil, en la parte de atrás, tenemos cinco puntos, que son el numeral cinco, y el símbolo de flor, que lo identifica como, Maguil, que es cinco, y Xochipil, que es flor, cinco flor, que es el nombre, de este personaje, que emerge de la concha, de una tortuga, también tenemos, también tenemos flautas, asociadas, con la tortuga, eso todavía, es más difícil, porque, insisto, la tortuga, no produce ningún sonido, es el animal, más silencioso, sin embargo, puede relacionarse, con el sonido, de las flautas, silbatos, en la zona, en la zona maya, también en forma, de tortuga, y Landa nos dice, que los indios, tienen recreaciones, muy donosas, y principalmente, farsantes, que representan, con mucho don aire, tienen atabales, pequeños, que tañen con la mano, y otro atabal, de palo hueco, y tienen trompetas, largas y delgadas, y tienen otro instrumento, que hacen de la tortuga, entera, con sus conchas, y sacaba la carne, tañenlo con la palma, de la mano, y es un sonido, lúgubre, y triste, y Pedro Sánchez Aguilar, nos dice, en su gentilidad, y ahora, bailan y cantan, al uso de los mexicanos, y tienen, y tienen, su cantor principal, y de Giano Corpón, a cuyo carga, estaban los atabales, e instrumentos de música, como son, flautas, trompetillas, conchas de tortuga, y el teponastre, y justamente, en las pinturas de Bonampak, encontramos, a una gran orquesta, y un personaje de ellos, va a tañen, lleva una concha de tortuga, como parte de los instrumentos musicales, y en varias vasijas vallas, encontramos también animales fantásticos, que llevan una serie de instrumentos musicales, como este tambor es inconfundible, y este del centro, lleva esto, ¿qué será este elemento? ¿se acuerdan los rombos y los puntitos? es una concha de tortuga, el caparazón, y el plastrón está aquí, y este es donde está la cabeza y la cola, los extremos de la concha. Igual este, va a otra orquesta, y el lleva sonajas, y este personaje, apenas lo alcanzamos a ver aquí, lleva su concha de tortuga. También aquí vemos, el uso de la concha de tortuga, en esta procesión de músicos, en una vasija, en el periodo clásico también. también aquí vemos, la tortuga, cargada por este personaje, y aquí en una ofrenda, vemos el tambor reposando, y la tortuga, la concha de tortuga, reposando con instrumentos, y los dos músicos, antes la deidad, que han ofrendado a un bebé. También, la tortuga, se usó para una serie de danzas, para acompañar, con el músico, una serie de danzas, y Diego de Landanjo, tenía muchas miserias, y malas señales, aunque era bueno el año, y si no, hacían los, los servicios, que el demonio les mandaba, lo cual, era hacer una fiesta, y en ellas, bailan un baile, con muy altos zancos, y ofrece de cabezas de pavo, pan, y bebida de maíz. En, los diccionarios mayas, aparece, sinimche, zancos, manera, zancos de manera, de madera, y andar en ellos. Ah, sinimche, el que anda en ellos. Entonces, aquí vemos justamente, el uso de los zancos, bueno, y la tortuga, ¿dónde está? No hay tortuga, pero, en otras imágenes, si vemos a personajes, que van en zancos, y los músicos, llevan, la concha de tortuga, y el tambor. ¿Sí? O sea, que había, estas, estas danzas de zancos, se ejecutaban, con sonido, de, tambores de tortugas. Igual, aquí vemos, una especie de armazón de madera, donde están unos personajes, y uno de los músicos, lleva, su concha de, tortuga. Igual, aquí vemos, en esta franja, vemos, el juego de la pelota, también estaba, el uso, de la tortuga, aquí están los jugadores, la pelota en el centro, y en la franja superior, vemos a personajes, que van tañendo, tortugas. ¿Sí? Vemos las conchas de tortugas, que sería, este, y este otro personaje, que lleva, conchas de, tortuga. René Acuña, encontró, en un popular mayatán, también de Viena, que las palabras de, sa, ta, sa, ah, sa, sa, ah, y sulim ah, tortugas de cuyas, conchas usan los indios, en los bailes. Y aquí tenemos, un percutor, tocado con un bolillo, como los que se usan, para las, para las, eh, marimbas, y este grabado, que nos dejó, Miguel Covarrubias, también, de músicos zapotecos, uno con la flauta, con tambor, y el otro, también, con su concha de tortuga. Y todavía, en la actualidad, en Yatipan, Hidalgo, en una foto, de Navidad, de 1998, los niños, salen por las calles, a pedir posadas, tocando conchas de tortuga, esto también se registra, en Guatemala, ¿sí? En, en las posadas, se usa la concha de tortuga, y en algunas danzas, como la danza de los blanquitos, en Tenozique, Tabasco, también, se baila, al ritmo de, el tañir, de las tortugas. Y esto es todavía, más interesante, porque, entre los ayoreos, de Chaco, paraguayo, usan amuletos, de tortuga, pero no para producir sonido, sino para ser tan silenciosos, como este animal, y no ser, detectados, por los animales, que van a cazar, ¿sí? Entonces, el amuleto, es una tortuga, para ellos ser, silenciosos. Y el contraste, pues es, este grupo, de los años, los estrenes de los 60, principios de los 70, como que encantaba, Janis Joplin, ¿sí? Que serían, las tortugas, ¿sí? Pero también podemos encontrar, las tortugas, en los drenajes de, en los drenajes de Nueva York, las tortugas, ninjas. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, o comentarios, reclamaciones, la tortuga cahuama, es una tortuga marina, prácticamente, no hay tanta referencia, de ellas, en la parte del sureste, de Mesoamérica, como que más aquí, en Sonora, más al norte, la consumen, pero, para el sureste, casi no hay, representaciones de la cahuama. ¿En lo que usaban, anteriormente, los maestros, eran, en verdad, tortugas reales, o la piedra, o el material? No, tortugas reales, igual que ahora, igual que... también lo que usaban los niños, son tortugas reales. No ha habido protección hacia ellas. Ese es un serio problema. Quizás, como instrumento musical, no habría problemas con las tortugas, el gran problema es, el consumo, y especialmente, en Tabasco, uno de los guisos tradicionales, que, afortunadamente, ya no se está tratando, del orgullo de la tortuga en su sangre, o el pochitoque en verde, o el guado asado, los chefs no han hablado de estos guisos, porque se está tratando de evitar, que se siga consumiendo este animal. Porque es un animal, todo el mundo protege, a las tortugas marinas, y los huevos de las tortugas marinas, pero hay poco cuidado, con proteger a las tortugas terrestres, y dulzacuícolas. No conozco, nunca han visto usted algún documental, de tortugas, dulzacuícolas, que cuiden a los huevos, ¿no? Y eso es un serio problema, pero quizás el problema más grande es, la alteración del hábitat, donde viven esos animales. La contaminación, de los ríos, por ejemplo, toda esa parte de Tabasco, de la parte de la Chotá, donde están los pozos petroleros, aunque digan que Pemex siempre es verde, y no causa nada, esos derrames están contaminando todos esos cuerpos de agua, y con ellos todos esos animales, pues están cambiando. Pero no es así como que hay una cacería cultiva para obtener instrumentos musicales, por ahí no iba, no iba al problema de la extinción, acabar con esas espécies. No sé si hay alguna otra pregunta, o comentario. Si no, les agradezco mucho, muchísimas gracias. Le agradecemos mucho al maestro Tomás Pérez Suárez, él nos ha hecho el honor de brindar dos conferencias magistrales muy importantes, la de los animales en el universo plástico maya, y esta de las tortugas, el simbolismo polivalente de la edad, un fuerte aplauso, espero les guste la bibliografía, y les gusta el trabajo, nos esperamos en la tarde, tenemos muchas conferencias sobre el cacao, y chocolates, y rescatando nuestra cultura, y otras. También tenemos una cata de chocolates y mezcal, y ahorita, en la parte de afuera, van a tener una cata de pozol, con maridad, y dulce tabasqueña. Gracias.